...de buen manantial. Le llamamos Farruquita, hija del mejor bailao. Y a su estilo no hay quien llegue, y eso se la da, adiós. Por eso sigue bailando, y no pare de bailar. Todos sabemos que tu fuente viene de buen manantial. Por eso seguí bailando, y no pare de bailar. ¡Vamos! 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 La patilla y el sombrero. La barba de cuatro días. ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, la italiana! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí no te lees! ¡Ale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Ale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá, la gitana guapa! ¡Toma, se toma, se toma! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias!